Hemos venido a visitar un pueblo antiguísimo, se llama Chiringyeh o algo así parecido. Las casas son realmente antiguas. Como en toda Turquía, hay gatos, o como todo Smirno al menos. Hay muchos gatos. Y hay pensiones, que supongo que significarán lo mismo que en nuestro país. Preciosas casas antiguas. Chiringyeh está como a una hora hacia las montañas desde Smirna. Supuestamente aquí encontraremos, además de estas pictorescas residencias, buena comida. Y desde aquí, la mejor vista del pueblo, la mezquita, con su torre, el minarete. Desde Chiringyeh, Chiringyeh, desde Chiringyeh, ha sido una vez más Eduardo Bustos, para Bustos Televisión. Ahora los dejo. Chao. Chao.